Perdón, ¿usted va a bailar después? No, ¿quién baila ahora? ¿Quién tiene que bailar? ¿Pinelito? No, que baile el piñón fijo, ¿no? Y ojo porque hoy está, además, hoy de todo el jurado, nuestro prestigioso jurado, está la señora Nacha Guevara. Tremendo. ¿Qué pasa con Nacha en el medio? Una hermosura de mujer. Perfecto. Divina. Con Ángel de Grito también tiene la mejor. Te quiero, ya sabés que te quiero. Gracias. Te quiero mucho y siempre sos una alegría. Gracias. Una frescura que tenés, no la pierdas nunca. ¿Qué pasa con Nacha en el medio a lo de los malabares? ¿Qué hagan malabares? Con Moria está bien. Con Moria y con Nacha lo van a hacer. ¿Yo tengo que seguir así? Sí, sí. Si son tus amigos, Tinelito. Decí que no hay que ir al colegio mañana al Jardín de Lorenzo. Bueno, Marci, es parte del juego. Tenés que entrar así a la mañana, te digo, te la regalo. ¿Y al súper? No, de al... Ay, mirá estos bozones. Al Carrefour abajo de casa no entro ni de casualidad. Uy, me tocó venir a mí. Bien, muy bien. La señora Nacha Guevara y la señora Moria Kazán. Justo hoy la traigo. Bueno. ¿Te gusta, Moria? Divino, te queda brutal. La naricita respingada. Pero hay algo sexy en esto cero, ¿no? Siempre, vos sos sexy. Vos tenés un cote en la mirada sexy. Sos un pícaro, papi. Los pantalones te los tenés que quedar. ¿Me los tengo que quedar los pantalones? Me queda brutal. Muy bien, perfecto. París a San Lorenzo, tío. Señores, a ver, atención. A ver, van a tirar. Guarda, no le van a pegar a las señoras, ¿eh? ¿Ustedes lo tienen claro? Está difícil pasar la Moria por adelante. A ver, el payaso Malahonda y su ayudante con la señora Nacha Guevara y la señora Moria Kazán, por Dios. El ayudante nuevo. Tremendo. Pero no se persigne, porque me da inseguridad si se persigna. Si se persigna la inseguridad. Tranquilo, tranquilo, está todo bien, ¿eh? Los profesores, están ellos. Señores. Pero, ¿estás seguro lo que va a hacer acá? Por Dios. No estoy yo, a mí me pegó acá, casi me arranca los dientes. Dos veces. Pero vos no sos tan importante tampoco. Casi me arranca los dientes. No quiero ser protagonista, ¿entendés? Vos te dejabas de vagoneta, señores. Atención. Guarda, guarda lo que van a hacer, ¿eh? Yo, perdón, no me quiero responsabilizar yo por estos dos desastres. Pagar la internación, cielo. Pagamos a piñas. A mí ya me tenés que pagar un lifting con lo que me río acá, así que... Hacelo vos, harcelo. All inclusive. Bueno, señores, vamos a ver, atención. Mirá. ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Guidado! 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 Mirá el paso, se te descontroló, Marcelo. Marcelo de Tire. Pero ve, ve, ve lo que logra. Ve lo que logra. Pero usted... ¡Paso! ¡Ahí tenés el pelotero, mirá. ¡Ahí tenés el pelotero, mirá! ¡Ahí tenés el pelotero! ¡Señores! ¡Ahí tenés el pelotero! Y vos te quicabas de vagoneta. Pero para... ¡Pero vagoneta, tío! ¡Pero vagoneta, tío! ¡Pero vagoneta, tío! ¡Pero vagoneta, tío! Señores, presenta el primer baile, Subway.